Música Cuando presentamos un proyecto económico, técnico y financiero a cualquier organismo multilateral del mundo entero vamos con una propuesta técnicamente que es imposible con la TUME y este acuerdo va a crear las condiciones para que nuestra institución así como lo mandan las leyes que nos crean, que son tres te permita al colegio actuar en consecuencia como lo manda la ley guardián de las cosas públicas y asesor del Estado Colegio de Ingenieros, arquitectos y profesores con siete núcleos profesionales en donde la mayoría de ellos podemos decir que tienen un alto perfil académico nuestra institución está comprometida con la sociedad y en consecuencia la ponemos a la disposición a través de este acuerdo Música